Acá viene el córner, rechazo, la vuelve a recibir Nicolás Lodeiro, clava un golazo impresionante al ángulo, golazo de Nicolás Lodeiro, el uruguayo, impresionante el golazo que hace para empatar el partido se le complicaba la panorama boca y el uruguayo mete un gol al ángulo clavado, golazo, boca 1, unión 1, Nicolás Lodeiro, el autor del gol.